Atascos kilométricos por un accidente en la M45 que afectó también a la incorporación de la M50 y a las carreteras M206 y M203 como consecuencia de un accidente de tráfico en el que cuatro personas resultaron heridas al colisionar un vehículo pesado con un turismo. Desde primeras horas de la mañana los vehículos procedentes de Madrid a su paso por Coslada en dirección a la A2 sufrieron atascos durante unos seis kilómetros lo que hizo que algunos conductores se saliesen en San Fernando de Náceres y tomasen atajos por la M206. Esto provocó que se incrementase el tráfico habitual que discurre por la ciudad. La M45 estuvo cerrada durante unas horas al tener que realizar los servicios de urgencia, el mantenimiento y estuvieron toda la noche actuando en la calzada que había sido ocupada por productos de limpieza al volcar el camión y esparcir su carga.